¡Ya va a empezar! De horas, dándole y 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 dándole para poder por fin tener en posición de territorio nivel 30 en Everfall. ¿Sí? Era lo que necesitábamos para poder continuar y ya lo tenemos. ¿Costó? Costaron no sé cuántas horas. No hice directo porque era aburridísimo, así que me la fumé, me la fumé y lo hice. Ahora el tema es vamos a ver si se puede comprar la casa. No tengo ni idea. Yo me quería comprar una casa que estaba enfrente de por acá. Esta creo que es. Esta es, ¿no? Sí. Compramos casa. Me pide 10.000 pesos. El mantenimiento de esta casa requiere de... Creo que son 808. 808. Escuchame la cosita. Escuchame la cosita. Vale. Y me pide... Ya está. Creo que tengo todo, papá. Compramos esta casa. Comprar. Ahora posees una casa en Everfall. Asegúrate de pagar el impuesto inmobiliario para usar las funciones residenciales. Ok. Entrar. Sí podemos entrar. A ver, a ver. Oh. Esta es mi casita y de nadie más, papá. Mirá cómo te miro desde acá adentro. Gil. Gilum. Tengo la casa más cara de Everfall, papá. Mirá qué bonita con la chimenea. Está bonita, está bonita. Me gusta, me gusta. Bueno, acá vamos a tener que poner los cofres y demás cosas, pero todavía no sé qué tengo. A ver. Ve, decorar todos. Bueno, no tenemos muchas cosas. Tenemos poquitas cosas. Pero ya podríamos ir poniendo, por ejemplo, a este perro. ¿Cómo lo he roto esto? A ver. Girar objeto. Lo voy a poner acá. Mirando así. A Toby. Ahí, mirando en la puerta. Ahí. Toby me va a esperar justo en la puerta. Sí. Tom. Ahí lo tenemos a Toby. A Trucho. Ahí lo tenemos al Trucho. Mirá. Mover. Recoger. Cancelar. Ok. ¿Qué más tenemos? Platos sucios. Corona de mimbre tejido para pared. Esta la podemos poner acá. Ahí está. Para la Navidad, papá. Tenemos linterna feliz de Jack Elberibom. Esta la vamos a poner. ¿Cómo se sube o cómo se baja? Control izquierdo. A ver, a ver. ¿Cómo puedo hacer yo para...? Es que no... No... Ahí, ¿no? Ahí. Ahí la ponemos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Tenemos... Mostrador de barril alto. Plato de cubiertos. Conjunto de cocina para hogueras. Carretilla de... Esta es la mega carretilla, papá. A ver. La vamos a poner acá. Para decorar. Ahí, hay un poquito. Está bonita. Está bonita. O la podemos poner adelante, ¿no? A ver. Mover. Acá lo voy a poner. Ahí, para que se vea. Que somos trabajadores. ¿Qué más tenemos? Estas cosas las fui encontrando por ahí. El surf disecada. ¿Esto qué es? Primero lo quiero ver. Ah, mirá. De pesca. Uh, a ver, a ver, a ver. Acá. Uy, se me trabó todo el juego. Me cago en todo. Esperamos un poco a ver si se traba o no se traba el juego. Parece que caminar y poner objetos no es lo del juego. Ahí está, mirá. Va. Uy, uy. Sí, parece que decorar y poner, mover la cámara y poner objetos no es lo suyo. Vamos a esperar un poquito que se desbloquee de nuevo. Anda bien esto, ¿eh? Anda bárbaro, papá. Anda bárbaro. Ahí va, espérate. Vamos a poner el escape. Ah, bueno. No puedo ni mover la cámara. ¿Qué le pasa a esto, papá? Ay, Dios. A ver. Vamos a esperar. Se pueden poner 205 objetos nada más. A ver, puedo mover la cámara ahí. Dejala quietita ahí. Eso. Y quiero poner... Obviamente 5 van a ser los cofres. A ver. Esto. Acá. Ahí. Oh. Uy. Se rompió todo el juego. Pero qué caramba le pasa al juego, papá. Vamos a darle un cachito de tiempo que se vuelva a activar. Andan para el traste. ¿Qué le vamos a hacer? Que se active. Parece que la edición del... De lo que es el juego. Ok. A ver. De ahí sí lo puedo ver ya. ¿Qué es eso, papá? No tengo ni idea. Pagar impuesto. ¿Ya se puede pagar impuesto? En 4 días se puede pagar. Ok. Vencen 6 días, 23 horas. ¡Hala! Hay que ver lo de los trofeos. Tengo algo de trofeo yo. A ver. No tengo nada de trofeo, ¿no? No. 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 Ok. Ok. A ver. Vamos a preguntar. Por fin me compré una casa. ¿Alguien vende los cofres y trofeos? ¿Qué val? A ver qué me dicen. Igual el que de... Mega pobre. Ah, mirá. Se ve ahí a mi perrito. Se ve todo, papá. Ok. A ver. Veamos. Los cofres. Los cofres. Nosotros podemos comprar los cofres acá. Pero es un problema. ¿Por qué? Varias para el hogar. Cofres de almacenamiento de vivienda. Porque están un poquito... No están tan caros. Y... Pero acá solamente... Bueno. Almacenamiento maldito 12.000. Te ven. ¡Hala! ¡Hala! Cuando lo colaran a este cofres te ven de acceder a tu espacio de almacenamiento y lo aumenta. Segurísimo que está maldito. Segurísimo que está maldito. Está bien, pero no te dice cuánto peso puede aguantar, ¿no? Ahora 12.000 me parece una barrabasada. Cofre de almacenamiento. Hay que empezar. Hay que empezar a ver el tema de... Los verdes arruinaron mi experiencia de juego. ¡Uf! Hay que empezar a ver el tema de dónde se hacen los cofres. ¿Qué se necesita para craftear los cofres y toda esa porquería? A ver, ¿dónde se pueden hacer los muebles y esas merdas? Veamos. Yo me imagino que es acá. En taller de carpintería. Vamos a ver. Capaz que no, ¿eh? Capaz que no. Vamos a mirar. Ya estamos en nivel 56. De tanto estar subiendo estos niveles, se sube solo el nivel. Así que... Bien, bastante bien. A ver si acá... No. Acá no tienen nada para la casa, ¿no? Pura espada y pura merda, ¿no? No, acá no. A ver... No, esto obviamente que no. Esto es lo de madera, ¿no? Ok. ¿Dónde hago yo los malditos cofres? A ver acá. Ahí puede ser, ¿eh? ¿Por qué yo no puedo pasar caminando por ahí? ¿Qué bug maldito es ese? Ok, a ver. Acá. Acá son armas... ¡Apa! Acá, 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 acá. A ver, cofres. Busquemos cofres. Acá está el cofre de almacenamiento de tronco. Esto lo podemos hacer nosotros. Tinte de fresno. Ok, pero yo necesito hacer otro cofre que sea más complicado. Este es el de hierro. Ok. Y tenemos, supuestamente, el cofre... Pero no, ¿dónde está el otro cofre? A ver, busquemos acá cofre. Cofre. Ok. Ah, solamente estos dos. Seguramente me haga falta algún material para poder desbloquear... O madera para poder desbloquear algo mejor. Podríamos ir haciendo estos, que son 30 madero, 15 lingotes de acero. ¿Qué necesito para hacer lingotes de acero? A ver. Ok. Vamos a empezar con eso. A ver si se puede hacer y si no, por lo menos para ir averiguando. Lingotes de acero. ¿Yo puedo hacer lingotes de acero? No. ¿Por qué? Me faltan lingotes de hierro. ¿De hierro? Pero hacetelo 44. Ok, 46. Para hacer lingotes de acero, se usa esto. Y la carga de necesito carbón. Metele esto. Hacemos carbón. Ok. Y ahora hacemos lingote de acero. Con esto, 16. Es poco, 16. ¿Cuánto me pedían? Es que no me acuerdo cuánto me pedían. Vamos a ver. La idea es ampliar el almacenamiento que tengo. Porque me quedó súper mega corto. Entonces, a ver. Pensemos. ¿Dónde era acá? No, acá no era. Era acá. Ok, venimos acá. Vamos a buscar cofre. Ya tengo lingote de acero. Tinte de arce. ¿Cómo se hace el tinte de arce? Crapa. Tinte de arce. Esto se hace acá también. Tinte de arce. Petróleo necesito. Pero si yo tengo petróleo. Yo tengo petróleo. ¿Dónde tengo el petróleo? Esa es la pregunta. ¿Dónde metiste el petróleo, crapa? Bueno, vamos a comprar petróleo. No creo que esté tan caro. Vamos a ver. Si no, bueno, puedo buscar fuera de cámara. A ver. Esta casa... Ah, mirá. Mejores 20 casas. 189.000 puntos. Checoxperma. El grupo vive en esta parcela. Nadie del grupo vive... Oh. Del grupo. Cero puntos tiene mi casa. ¿Cómo le subí los puntos a la casa? ¿Por la decoración o qué? No tengo idea. A ver. Vamos a entrar a la casa de este loco que tiene 500 millones de puntos. Acá afuera tiene una mesa con las sillitas. Hay otra mesa con sillas. El perro. Ok. No se ve tan mal, ¿eh? Se ve bastante, bastante bien. Medio montonada las cosas, ¿no? ¿Y los cofres de este loco dónde están? Ah, mirá. Está una cortina. Ah, ¿no podés pasar para allá? ¿Para qué poner una cortina si no podés pasar, flaco? Y los cofres los tiene acá, mirá. Tiene un cofre de estos, otro de esos, dos de esos. No tiene muchos cofres, ¿no? Como que tiene poquitos cofres. Está bien decorado, está bien decorado. ¿Qué le vamos a hacer? Está muy bien decorado. Bueno, a poquito, va, a poquito. No está mal, ¿eh? No está mal. L, salir. Entramos a nuestra casa. Igual nosotros tenemos cositas para decorar. No muchas, pero algunas. Por ejemplo, un viejo globo terráqueo. Quería ver cómo había puesto el loco esas cosas nada más. ¿Esto qué es? Cortinas de sábanas. Así de pobre andamos, papá. Así de pobre andamos. Bueno, da poquito, papá. Da poquito, nada de apuro. Ok. Vamos a ver lo del petróleo. Y vamos a ver qué más podemos comprar. Ahora sí, tenemos todo cerca. Esta es otra cosa. Y se me amplió el almacenamiento. No, todavía no se me amplió. Tengo que poner el cofre. Vamos a ver qué más podemos comprar. Vamos a venir a global y vamos a poner qué valen los cofres para las casas y los trofeos. Vamos a ver qué dice la gente. Ok. Vamos a buscar, mientras tanto. ¿Cómo se llama esto? Petróleo. Petróleo. ¿Cuánto me pedía? No, me pedía mucho. No, no. El más caro ni en pedo. El más barato. 1.17. Compremos para tener 30. Esto tiene más bugs que Latinoamérica entera. Ok. Venimos por acá. Ok. Vamos a ver qué más me pide. Ok, vamos a buscar cofre. Ah, tinte. ¿Tinte de qué? De arce. Ok. Vamos a craftear. Ah, que necesito decoración, habilidad nivel 50. ¡Hala! O sea que antes debería empezar con... ¡Merdas! ¡Ay, Dios santo! A ver. Esto, sí. ¿Tiene recursos? No. Tinte de... Ah, pero me pide tinte de arce. Ok, vamos a buscar, vamos a buscar. Yo me, yo me peleo. A ver. Necesitamos estantería. Lo vamos a necesitar. Entonces vamos con este, tinte de fresno. A ver. Ok. Ok, este vamos a empezar a hacer. Necesitamos carbón. Ok, necesitamos carbón. Para el carbón vamos a necesitar... Vamos a buscar madera para hacer carbón. Ah, la gente, la gente... Es que está pasando mucho eso. Hay muchos que critican el juego y otros que lo defienden y se pelean por tonterías. Vamos. Vamos a sacar un poquito de madera y vamos a hacer carboncito para hacer esas... Para empezar a hacer las decoraciones. Ahí está, madera verde. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Azot, ya tengo hasta el traste de azot. 979 de azot. Si podemos hacer un cofre, me puedo traer las cosas de muchas ciudades que tengo desperdigadas por ahí. Y ya tener todas las cosas en un solo lugar... Uf. No, no, piedra no, piedra no. Sacamos... Sacamos... ¿Qué está haciendo? Nueces. Bueno, dale. Vamos, 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 vamos. No necesito tampoco un montón de madera. Con un poco ya hacemos carboncito. Y con eso ya hacemos... Bueno, no, sí, necesito bastante madera. Así subimos de nivel el tema de decoración. Vamos, vamos, vamos. Es que hace poco me pidieron como una misión de juntar 500 de madera. Y la verdad que gasté toda la madera que tenía. Es más, ya estaba súper cansado de hacer misiones. Y terminé comprando un montón de cosas para entregar misiones sin hacerlas. Porque ya estaba repodrido. Todas las misiones del lugar donde estamos, uf, las habré hecho 500 veces. Ok. Sacamos todo esto. ¿Cuánto tenemos? 122 de madera. Es muy poco. Es muy poco. Necesitamos bastante más para empezar a subir de nivel. Y vamos a necesitar, estaba mirando, un recurso que sale bastante seguido. Así que deberíamos... Ahora vemos. Buscar en todos los cofercitos. Ok. También deberíamos matar al jefe de la historia principal. Que la verdad que... Yo me imagino que ya lo podríamos matar sin problemas. Porque subimos bastante de nivel. O podríamos subir el nivel que nos falta. Y después ir a matarlo. Para ir ya más seguro. ¿No? Matamos a este loco. Este no me dura ni un segundo. Lo que decía es... Entrar a las casas. Pero acá no tiene nada justo. Pero acá sí, mirá. ¿Ves? Entonces generalmente estas porquerías de suministros... Te van a dar estas cosas que necesitamos ahora para craftear. Bueno, ahí me dio una medalla. La medalla esa... No sé si es muy cara. Después vemos. Tengo un montón de esas medallas. Tengo un montón de todo. O sea, la verdad que... Se me fue la mano jugando y buscando cosas. Tengo el inventario petadísimo por todos lados. ¿Acá hay un cofre? No, acá no hay cofre, crapa. No hay cofre. No hay cofre. No hay cofre. Qué raro que no haya cofre ahí, ¿no? ¿Dónde están los cofres? Me robaron los cofres, papá. Mirá. ¡Fa! Y se agachó. ¡Hala! Toma, agachate con eso. Eh... No hay cofres, me parece, ¿eh? Nah. Bien, vámonos. Vamos a... A craftear eso que nos pedían. Everfall. Vamos. Ahí hay cofre, ¿no? Ahí atrás. No. Vámonos. Vamos a craftear y a decorar. El problema está en que los cofres están un poquito caros. O sea, nosotros tenemos que ir para allá. Los cofres están bastante caros, bastante caros. Bastante caros, ¿no? Te piden mucho nivel. Nivel de decoración. Entonces, para subir nivel de decoración... Vamos a estar un rato, me parece. Subimos por acá. Venimos acá. El que teníamos que hacer primero era tinte de fresno, ¿no? Sí. Porque me pide carbón. Bueno, primero hay que hacer carbón. ¡Ah! Vamos a hacer el carbóncito. Venimos por acá. Ponemos a hacer con este primero. 95 de carbón. Ok. 104. Y ahora lo hacemos con este. 19 más. 21 más. Ok. Ya tenemos carbón. Ahora vamos directamente a hacer eso de fresno. Venimos acá. ¿Cómo era? Tinte de fresno. Hagamos los 13. A ver cuánto me da de nivel. O no me da de eso. Decoración. Nivel 1. ¡Hala! Vamos a estar un rato. Ah, domina. Logro desbloqueado. Cola Milano. Color a tu hogar. Básicos para el hogar. Ok, ok, ok. Un montón de cosas. Reclamamos todas. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Y ahora. Nosotros lo que tenemos que llegar a hacer. Sería la estantería. Para hacer la estantería ya tenemos tinta de fresno. Lingote de hierro. Madera de construcción. Lingote de hierro. Uf. Es que el hierro la verdad que... Bien, gracias. Tengo que ir a buscar. Gasté todo el hierro, creo yo. A ver, vamos a ver si vendí el hierro o todavía no. O era acero lo que vendí. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Vamos a ver si tenemos hierro. Lingote de hierro. A ver, mis pedidos. Es que me lo compraron. Tenía hierro y me lo compraron, ¿no? Es que me compraron todo. Todo lo que pones a la venta te lo compran al toque. Al toque. Acá está el lingote. Ah, de plata vendí. Doscientos ochenta y cinco lingotes de plata vendí. Alá. Después cuando necesite plata me voy a querer cortar los huevos. Los goibos. De acero tengo. No. Necesito de hierro. Vamos a ir guardando esto mientras tanto. Ahí está. Ahí está. Acá estamos. Acá estamos. Necesitaría ver. A ver, ¿cuánto sale un cofre? Porque por ahí me estoy volviendo loco. Un cofre. A ver, ¿cómo era? Decoraciones. A ver, cerramos esto. Decoraciones para el hogar. Objetos varios para el hogar. Cofre de almacenamiento. El más barato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decoraciones para el hogar. Objetos varios para el hogar. Cofre de almacenamiento. El más barato sale doscientos veinte. Voy a comprar uno. Sí. En otra tienda de intercambio. Pero si dice Everfall. Me cago en todo. Voy a comprar este. Objetos en otra tienda de intercambio. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué me está hablando esto? Pero si dice Everfall. No me deja. A ver si alguien nos ayuda. No sé por qué, pero ahora cada vez que entro a comprar o a vender, la cámara se me rompe. Me cago en todo. A ver. Si entro y salgo, ¿ya se arregla? No. No, no se arregla. Ay, Dios. Arreglan una cosa y rompen otra. A ver, a ver. Ya nadie ayuda, ¿no? DPS para profundidades. Cha, 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 cha. Vamos a esperar un poquito. Nadie dice, ¿no? Voy a tener que salir del juego y volver a entrar porque se me ve muy mal. No puedo mover la cámara. No, lo vamos a tener que hacer nosotros al cofre. Por ahí podemos comprarnos. Saldría más barato si compramos todos los materiales y chao. Yo creo que sí, vamos a comprar los materiales. ¿Qué era? ¿25 lingotes de hierro? Ahora compramos. Ahora lo compramos. Todo sea por el dinero. Ok, cargando. Ok, ya se arregló la cámara, pero tengo que venir a comprar, así que agárrense. El lingote de hierro era, ¿no? Compremos, no sé, ¿25? No, 207, no, loco de porquería. Comprá... ¿Qué sé yo? Comprá así, más o menos. 22 pesitos. 22 pesitos. Ok. A ver, vamos a ver qué más me piden. No me acuerdo qué más me piden. Vamos a ver. Vamos que quiero tener decorada mi casa, por lo menos con un cofre para ver cómo interactúan los cofres. Es que es para eso hago la casa, para los cofres. A ver. Si venimos a... Nosotros queríamos hacer esto primero, ¿no? Sí. Madera de construcción me falta. Para hacer madera de construcción... Madera de construcción... Acá, a ver. ¿Qué me pide la madera de construcción? Madera de construcción. Madera verde me pide nada más. Va. Vamos a tener que ir a buscar madera verde. Denme un cachito. Es que, ¿saben qué? No la compro porque... Porque te la venden súper cara. Y es ir, agarrar y volver. A ver, acá tenemos arbolito. Agarramos un árbol joven. Otro arbolito joven. Ok. Vamos a quitar un par de arbolitos más. Lo bueno es que son todos árboles joven. Ahí se están peleando. Ey, verdes. Verdes contra... Verdes contra verdes, no. Sacamos más madera. Un poquito más de madera. Denme un segundo. Sacamos madera, maderita. Este que es madera a joven, dice. Vamos, aprovechamos. ¿Cómo tiran ahora el lazo por la cabeza? Cuando ya no lo necesitas tanto. Igual voy a necesitar un poquito más para traer las cosas para acá. Qué bubeado que está eso. El efecto, ¿no? Ok. Ya tenemos 93 de madera... De madera verde. Ya tenemos bastante. Pero vamos a sacar más por si las dudas. Este que era... Árbol joven. Está muy mal eso, ¿no? Antes no era así. No, 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 no. Piedra, no. Ok. No, 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 no. Para allá. Sacamos el arbolito este. Ya estamos al nivel 56. Qué locura, papá. Me doy cuenta cuando voy a algunos lugares que hemos ido a hacer alguna misión que otra. Y los bichos que están ahí ya son una pulga. Y que me costaba antes. Árbol joven. Vamos. Más árboles jóvenes. Ya no voy a comprar armadura. Voy a comprar armadura para cuando sea 60. O no voy a comprarla. Voy a hacer yo. La voy a tratar de hacer yo. Árbol joven. Ok, tenemos 222 de madera. Un poquito más. Ahí. Mientras vamos para la ciudad. Buscamos un poquito más de madera. Este sería, creo yo, el capítulo número 41 de la serie. Así que no estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. Ok, ahora. Paso siguiente. Ya tenemos la madera. Ya tenemos el hierro. Ya tenemos todo. Deberíamos poder hacer las... A ver. Hay que subir de nivel el tema de decoración habilidad, ¿sí? Madera de construcción. Ok, hagamos la madera de construcción. Para eso venimos por acá. Venimos por acá. Eso. Nos venimos a este. Madera de construcción. 60. Vamos. Ok. 67. Se están quejando ahora de los bastones. Oh, Dios. A ver. Venimos por acá. Fabricamos. Y vamos a fabricar. Estantería de pared en de... Estantería de pared en deble de madera. Pero por qué dice... ¿Por qué dice... Placholder? Pegar receta. Pagar receta. Decimos pegar. Pegar. Abandonar receta. Abandonar receta. A ver. Vamos a fabricar tres de estos. Ok. No tuvimos... Cinco de decoración. Nivel cinco de decoración. Para hacer el cofre, ¿cuánto me sale? El primer cofre necesitamos nivel treinta y cinco. Me cago en todo. No puede ser tan jodido hacer un cofre. Es que, ¿quién subió niveles de decoración? Me jodan. ¿Se pasan? Vamos a ir a poner estas tres que sacamos ahora. Venimos por acá. Subimos. Vamos a hacerlo parecido para que... Ya vimos para qué sirven estos. Venimos a... Denme un segundo. No sé por qué el perro está ladrando y que ladre. Ok. Decoramos. Acá lo tenemos, mira. Ok. Lo vamos a poner... Acá en verde. Ahí. Ok. Y vamos a poner el otro. Uy. Pero... Me cago en todo. Cuando estoy construyendo la casa se... Se bubea también. Ven por qué les digo. O sea, ¿qué vas a defender un juego que se te bubea cuando estás decorando la casa? No me jodan. O sea, ¿qué problema tenés? Juego. Estamos de... Uf. No lo sé. No lo sé. O sea, ¿por qué se traba el juego cuando estás decorando la fucking casa? Yo creo que pasamos por todos los bugs que podríamos abrir esto en un juego. Los pasamos a todos. El juego es bueno. Sí. O sea, nadie dice que el juego es malo. Pero tiene demasiados bugs. O sea, no puede ser. Vamos a poner por acá. Ahí está. Me queda uno, pero... Y vamos a tratar de poner... Me cago en todo. Esperamos a que se desbloquee el juego. Dios mío. Esperamos a que se desbloquee. En 3, 2, 1... Ahí está. Va. A ver. A ver. ¿Qué tenemos para decorar? Déjenme ver. Un cuadrito. Lo vamos a poner. Ahí. Esto para tapar la ventana... Ah, me cago en todo. Qué paciencia, papá. Qué paciencia. ¿Quién va a querer decorar la casa si cada 5 segundos se bugea esto? Ok. Esto lo ponemos acá para que no me vean. Buah. Se bloqueó el juego de vuelta. Dios mío, papá. Dios mío. Esperamos un poquito. Hay 5 trofeos que puedo usar. Acá a la derecha están. Los debería buscar. Y vamos a poner esto de decoración acá en la esquina. Qué sé yo. Una botella de cristal decorativa. No, me cago en todo. Pero no me deja hacer nada, papá. Esperamos un poquito. Esperamos. Ahora, necesitaría camas y demás, ¿no? Sí, no pongamos mierdas en el piso. Cancelamos. Vamos a esperar un poquito que se desbloquee el juego. El juego del buco. Es que te da bronca, papá. Te da bronca. Estás jugando y pum, 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 pum. Siempre el problema. Ok, sacamos esto, sacamos esto. Ok, perfecto. Bueno, para hacer el cofre vamos a ver si podemos craftear, no sé, una cama, no sé, lo que se pueda hacer, ¿no? Para ir juntando nivel de decoración. Y si no, por lo menos para identificar qué podemos craftear que nos dé nivel de decoración. ¿Sí? O sea, qué convendría craftear para subir el nivel de decoración. Eso es lo que tenemos que ver. Venimos por acá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Muebles pequeños, muebles grandes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una litera o una cama doble de fresno, necesito solamente madera de construcción. Súper. Si yo quiero hacer una biblioteca, me pide madera de construcción. Súper. O sea que está bastante fácil. Vamos a buscar bastante madera. Ah, y lingotes de hierro. Muchos lingotes de hierro. Deberíamos ir a buscar lingotes de hierro. Encima yo tengo que subir el nivel de lingotes de hierro. A ver. ¿Qué vendían ahí? En global. A ver, denme un cachito. Ok. Hay verdes Hay amarillos, ¿no? Vamos a aprovechar Vamos a ayudar ahí 5, 4, 3, 2, 1 Ninguna ayuda acá Guarda, guarda, guarda O sea, mira cómo me voy Mira cómo me voy Vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, jajajajaja Vamos Eh... Estuvo... Estuvo bien Vámonos Pensé que mis compañeros Iban a ayudar ahí Pero estaban todos No estaban en guerra Sino estaban haciendo Uno contra uno Eh... Veamos ¿Dónde puedo yo conseguir Hierro en cantidad? Vamos a buscar New world map Ok Para no tener que estar comprando Porque eso La verdad que A futuro voy a necesitar Cada dinero Necesito Iron Ok En Neverfall Si salimos Si salimos para acá O sea Veamos el mapa Acá hay un montón de hierro Así que Deberíamos poder encontrar Montón Montón de hierro Todo derecho Vamos para allá Y vamos buscando Eh... Sí Igualmente Lo voy a buscar Fuera de cámara Obviamente, ¿no? Pero Por lo menos Así ven como Como vamos a ir progresando Yo para el próximo capítulo Espero tener el nivel De decoración Un poquito levantado Y buscar un poquito De materiales Para poder hacer los cofres Y demás Así la pasan Un poquito mejor ¿Sí? Eh... Supuestamente El mapa Yo tengo que ir por acá Entonces Yo tengo un nivel Suficientemente alto Como para poder Encontrar Las menas de hierro Eh... En la brújula Supuestamente Supuestamente Sí Sí Yo creo que sí Entonces Es cuestión de caminar Y si no vemos Las menas de hierro No se preocupen Que las vamos a ver En la parte superior A ver Capaz que están ahí En las piedras Podría llegar a ser Vamos a ver Generalmente a veces Las ponen acá En las piedras Pero a veces Lo ponen En cualquier lugar O sea A veces Las meten En lugares Que En medio De la nada Hay que buscar Cuál es La mejor zona De Mineo De hierro Esto lo sacamos Esto me va a servir Un montón Sarcillo De enredadera Del sol Y todavía Tenemos que Hacer Las misiones De De Para pescar Vamos a sacar Este arbolito Este me va a servir Después Ok A ver A ver A ver si Acá Hierro Ven A veces La dejan Ahí En medio De la nada Solamente Hay que prestar Atención Y ir buscando Pero bueno Uno Mientras va jugando Y va caminando Por ahí Y encuentra algo Va sacando Y bla 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 Sacamos esta mena Sacamos esto Pero Con Un par de piedritas Encuentre Y ya te haces Un montón De hierro Ya tenemos Casi Un montón De Azot A ver Veamos A ver Si conseguimos Alguna piedrita Más por acá A ver Déjame ver El mapa Creo que están Más abajo Las piedras O sea Verlas No las veo Pero bueno Por ahí Las detectamos Con el Radar Venimos por acá Fuera Bicho A ver A ver Por acá Estuvo alguien A ver si encontramos Alguna mena De hierro Eso es una mena No 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 A ver Déjeme ver el mapa De vuelta Un segundo Voy a agrandar esto Ok Y esto Y esto Ah no Acá En todo esto Está lleno de mena De hierro Vamos O sea Cruzando el camino A ver Por el caminito Y esto ¿Y esto qué es? Esto es lino El lino nos va a servir También Lo que pasa es que Todo nos sirve Pero ya no tengo Más espacio En el inventario O sea No puedo guardar Nada Hasta que no tenga Los cofres Toda la merda Que vea No me sirve Para nada Ya tengo Mil de azot Que está terrible Pa A ver Supuestamente Acá está Supuestamente Vamos a ir buscando A ver Que encontramos De hierro Por acá Si es que Nadie lo sacó ¿No? Porque puede ser Que haya pasado Ese que está ahí adelante Y se haya llevado Todo el hierro Que necesitábamos Puede pasar A ver Ok Yo A simple vista No veo nada Este es nivel 25 Volvemos A ver Tiene que haber Un montón de hierro Acá que no veo Acá hay un poquito Está muy chiquito Esto Ah pero ya hay más Ahí hay Sacamos esta Ok Vamos a tratar De sacar Todas las menas De hierro Vamos a tratar De sacar Toda la maderita Esta chiquita Árbol joven Para hacer Por lo menos La cama hoy Uy Se cayó El directo O que onda A ver Un segundo What the fuck ¿Por qué se cae El directo Si no hubo Ni retraso En el juego No no Ok Sacamos un poquito Más de madera Necesitamos ya Como 300 De madera De la joven Esta De la verde Con 300 400 De madera verde Más Todo el hierro Que podamos sacar Pero papá Sabes que Nos hacemos 20 camas 20 mesas Por lo menos Para subir un poquito El nivel de decoración Y así poder hacer Los cofres A ver ¿Para dónde tenemos que ir? Allá Ok Seguimos Mientras vamos caminando Vamos cortando árboles Por acá Supuestamente Hay un montón De hierro O lo cortaron O lo estamos viendo Allá Mirá Vamos Ven Y así se van Encontrando los materiales Para ir haciendo Camas Mesas Sillas Y huevadas Así Que el objetivo En realidad Es hacer Cofres Cada vez mejores No árboles maduros No Estos jóvenes 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 por favor Ok Seguimos por acá A ver si encontramos Un poquito más de hierro A ver el mapa Para allá Árbol joven Ok Árbol joven El problema El problema es la madera Ahora Nivel 25 Eso lo podríamos Hacer pelota Solo Ahora vamos a probar Es que no quiero Esto molesto Acá todo el tiempo Le damos a ese Venimos por acá Sí Sí Abrimos esto Hola Llegó tu papi Ahí está Le damos al perrito Lo que sea eso Venga pa' acá Ah Me queda poco Pero Me cago en todo Volví para atrás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo desactivamos No, no me pegues No me pegues Hijos de una A ver si Pégate esto Gil Va Le damos Tu casa Contra el gran Crapa gamer No papá Nos dio un cofercito Mirá Una chave porquería Vámonos Eh Lo deshicimos solos La verdad Que es una bestia parda Papá Una bestia parda A ver Necesitamos Hierro Ya tenemos hierro Un poquito más de hierro Sería bueno Pero Ahora vemos Eso de qué nivel será A ver Déjenme ver Esto es nivel 25 Vamos a darle Eh Un casquito Le dimos Vamos Ojo con esto Eh Porque esto nos va a pegar duro Cuidado Vamos Ya casi lo tenemos Ahí aparecieron más enemigos Le damos Listo Es que hay muchísimos enemigos Acá Listo Va Un cofrecito más No está mal Eh Ok Venimos a Acá Abrimos el cofre Una espada de porquería Rompemos la espada Rompemos esto Rompemos esto Por lo menos Nos da un poquito más de dinero Nos vamos Ok Busquemos el hierro Que necesitamos Acá hay hierro Uh Mirá la piedrota esta Sacamos hierro Hierro Un poquito de madera Y ya nos volvemos Hacemos la cama Una mesa O lo que sea Y pa' delante Pa' 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 delante Siempre Siempre progresando En el juego Ya cuando empezás A hacer estas huevadas De Que dice Los tres trofeos Como, como, como Dice Camisa Zapatos Abrigo Busco party Vendo Receta Conejo Asado Con verduras Susanadas Hacha Pendientes Amuleto De Onix Idea Parece que no venden No lo sé No te voy a dar más Mini idea Ok, vamos para casa Vamos a hacer las cosas Mientras más madera Joven Recolectemos Más cositas Vamos a poder hacer Por eso Yo vendo Vamos a preguntarle ¿Qué quieres? Responder Otro Feo Ok Vamos a ver ¿Qué dice? Sacamos Arbol joven Este es Maduro Ok Es que No tengo idea La verdad No quiero Sonar Que no sé Pero la verdad No Creo que tiene Uno de estrellas O sea Los que venden Ellos son de estrellas Y esos son carísimos Y Trofeos No tengo idea Que valen los trofeos No sé Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos quiero saber El precio Venimos para acá Maduro Ok Vamos para la casa Vamos para la casa Vamos para la casa Como que no quieren decir los precios ¿No? Esto es loco Alguien destrozó Medio Medio Montón de árboles ¿Sacamos algún arbolito más? Ok Vámonos 326 De madera verde Bueno Nos debería alcanzar Por lo menos Para una cama O algo así C de sangre 341 358 Árbol joven 379 Piqueta De minería De oricalco No entiendo nada A ver Mapa Por acá tenemos que entrar Acá hay Mirá Hierro justo Adelante nuestro Rompemos la beta Es que ninguno Me está diciendo Que vale Os con rendimiento Los de hierro Y todos los trofeos De level 75 Minar De sojar Ok Y que vale Por ejemplo Minar Nivel 75 Yo no sabía Que podían Que tenían Vamos a tener que ponernos las pilas Y aprender algunas cosas Que no sabemos Ok Vamos por acá Ya sacamos este tercer arbolito 20k Dice el chaboncito Ya yo no tengo ni Ahora no tengo ni 600 pesos Herramientas de precisión Para fabricación de armaduras Como mueven dinero Como mueven dinero Estos muchachos A ver Vamos a craftear Igual Hay algunos que están exagerando Me parece Podemos craftear Casi todos nosotros Que la idea Es que en cada facción Y en cada clan Haya una persona Que hace estas cosas Y uno no se tiene que volver loco Y otros No se Otro que se dedique a hacer pociones Y otro que se dedique a hacer ¿No? Pero no Acá no volvemos todos locos A ver Ponemos acá Madera de construcción 109 Y nos van a regalar algo 121 Eso significa Te puedo craftear todo lo que quieras Solo dame lo que me da 100 100 de gol A ver El problema está Yo tengo Material de estrella Tengo dos Nada más ¿Qué vale? Un cofre Eh ¿Qué te pide? Un cofre De Metal De Estrellas Para saber A ver ¿Qué dice? Vamos acá Vamos a ver De Meter Vamos a craftear Ahora Lo que es Una cama Y esas porquerías Una cama doble De fresno Por ahora Vamos a hacer esta Fabricamos Te da 5 decoraciones Ok Y vamos a hacernos Eh ¿Por qué no puedo hacer esto? Por lingote de hierro Que dice No tengo esa receta O Eh Y ¿Qué cofre Tenés? Ok Venimos Tengo que calentar el hierro Venimos para acá Lingote de hierro Tenemos para hacer 81 Y nos van a regalar algunos 88 Ok De hierro ¿Qué te piden? Ah Es que este me lo va a robar Los materiales ¿No? A ver Para hacer un cofre De hierro Es que ¿Qué nivel somos ya? A ver Ya somos nivel Es que te pido Un montón Ok A ver Mesa Rinconera Armario de fresno Guardarropa de fresno Hay que pensar bien las cosas que estamos construyendo Decoraciones Cortinas Pide pigmento azul Lino Candelabro de hierro cálido Farola de hierro cálido luminoso Está interesante Pero usa petróleo Estos que son No aprendido Ok Si yo quiero aprender Por ejemplo El del almacenamiento de hierro Pegar receta 30 de madero Y tinte de arce Me estaría faltando 30 de madero Y tinta de arce No se puede fabricar Bueno Y te pido el nivel 85 ¿El tinte tiene mucho? 30 de madero 15 de lingote de acero Y una runa tier 3 ¿En qué? 30 de madero Y una runa tier 3 La runa tier 3 A ver Cofre Es esta Runa mayor de sostén Runa mayor de sostén Ok Le vamos a dar Esto es lo más caro Creo Que es la runa mayor ¿Dónde está la runa mayor de sostén? Yo la tengo Seguro la tengo ¿Dónde la tengo? Buscar Runa Acá está Runa ¿Qué más me pedía? De hierro me pedía Tengo 88 38 ¿Y qué más me pedía? 30 de madero 30 de madero Para hacer madero ¿Qué necesito? Es que no me acuerdo A ver Déjame ver A ver Venimos por acá Para... Ah, ya puedo hacer madero ¿Cuánto me pedía? ¿Por qué tan poco de madero? Madera nieja Madera nieja Ok, necesito madera nieja ¿Y cuánto me pedía de madero? El loco 30 de madero Ok, voy a buscar Madera nieja 30 de madero Y ya tenemos todo 25 Nada más nos faltaría Vamos, vamos rápido Esto es joven No, necesito Necesito que sea viejo No joven O maduro No sé cómo lo dicen Joven Este será Maduro 25 lingotes ¿Cuánto tengo yo? Saquemos este de acá Vamos a buscar Más madero Árbol maduro A ver, a ver, a ver Madero, madero, madero Ok, vamos a necesitar Madero Bastante madero Para hacer las dos cosas Y ya que está Ahora nos caga En directo Cuatro cofres ¿Dónde dijo? Brickwood o wingward Me cago en todo Bueno, iremos a donde Le quede cómodo Maduro Vamos, sacamos todos Los que se puedan ¿Cuántos tenemos? ¿Y cuántos necesitaríamos? No tengo idea Tenemos 104 de madera añeja Vamos Yo creo que con unos 300 ya estaríamos, ¿no? 250, 300 Vamos Hoy es día de casita Y de decoración A ver, la idea es Poder tener todo En una sola ciudad Y después sí Voy a buscar Para vender Cosas y tonterías Me gustaría también Terminar de subir Hasta el nivel 60 Ya nos falta muy poco Pero sí hay que hacerlo Y todavía nos faltan Misiones Dejamos un montón De misiones ahí Tiradas Que bueno Que ya se nos volvía Un poco más complicado Hacerlas Pero bueno De a poquito Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Este qué es? Árbol maduro Ok Algún árbol maduro Que se vea por ahí A ver Ok Vamos por acá Este es árbol maduro No suena, ¿no? Árbol joven Me cago en todo Ese sí es un árbol maduro A ver Árbol maduro Ok Van a necesitar madero Me dijo, ¿no? Madero Saquemos algún árbol maduro Madero más Para tener Madero de sobra Que yo creo Que me voy a quedar Súper corto Con los maderos Madero Madero ¿Qué nivel es este ¿Qué nivel es este de Scarface? Nivel 60 Violeta Mientras que no me cague No hay problema Es que anda ¿Cómo te quejas acá? Te cagan ¿Y qué haces? Y el link no me da mucha confianza También te lo digo Pero bueno Vamos Que si lo pierdo Nadie lo importa O sea, son cosas que la saco en nada En media hora O sea No es que me está sacando No sé Es más Con los 100 que me pide Creo que lo podés comprar Vamos Vamos al asentamiento Vamos a construir Los maderos Y vamos a ver Si le podemos dar Los materiales Para que lo haga Lo único Que me Que me podría doler Es el Tier 3 Que eso lo compré Con los puntos De Del clan Pero Después de eso Es cobardes Cobarde Vamos A hacer los maderos A ver Vamos a hacer el madero Venimos por acá Ok Madero 3 ¿Por qué 3? Ah no Madero Ok Podemos hacer 44 Y él me pedía 48 Ok Y él me pedía En uno 15 de madero Y en el otro 30 45 ¿Cuántos tengo? Madero 53 Perfecto Perfecto Solamente voy a guardar Lo que no me pidió Para no viajar Con tanto peso ¿Cuánto tengo? Ah no tengo nada de peso Ok ¿A qué ciudad Voy? A mí me da igual Qué bonita Mi casillita A ver cómo se ven Las Las cortinas De sabana Si se ven ahí Como medio cerrado ¿No? A ver Para que no me espían Para que no me espían Tu 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 De uno papá A quien atiendo primero A ver Esperamos a que me diga Qué ciudad Está Vamos a esperar a ver si me dice algo. La cama la hice, ¿no? Vamos a ponerla hasta que me responda. Entramos. Vamos a ir a poner la camita, a ver. Está en buena posición la cama acá. Decorar. ¿Dónde está la super cama que me dice? Ahí está, papá. Rotamos. Ok, la ponemos ahí. Ahí va. Ok, salimos. Salimos. ¿Y cuántos puntos tiene la casa? A ver, ¿te dice? ¿Dónde era que se veía la casa? No, a ver. Salimos. Creo que era entrando acá en la T de menú de casas. Cero puntos. Yo creo que esto se actualiza, ¿no? En 29 horas. Hala. Ok. Eh... 25 motas de tierra para el de minero. 25 motas de tierra. 25 motas de tierra. No, acá no. Acá. 25 motas de tierra. Uf, tengo montón. A ver. Vamos a pasarle solamente 25. Ok. Ok. Ok, vamos a esperar un poquito. Desayamento. Pesca, madera, minería, desayamento, corrupciones. Ok, vamos a esperar un poquito más. Wingsward. 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 Wingsward es... Wingsward, acá. Dejamos rápido. Ok, sí. Voy. Ok. Ya casi estamos, ya casi estamos. Ya casi estamos, ya casi estamos. Ya casi estamos. Ya casi estamos, ya casi estamos. Scarface 69. Acá está, mira. Ok. Eh... H. Eh... Intercambio. Lo que no me acuerdo. A ver, vamos a preguntarle. Vamos a esperar un cachito. Intercambio. Intercambio. ¿Qué dijo? Es lingotes de acero. O... De acero. A ver, lingotes de acero. Eh... Vamos a comprar. Bueno, vamos a comprar. Vamos a ver. ¿Dónde está la compra acá? vitamins. Inventales de acero. A ver. Inventales de acero. Eh... Vamos a comprar el más barato. unos dame unos 50 que se yo o dame 60 60 con 60 ya porque si no nos vamos a quedar sin dinero 60 ok 35 vamos venimos acá ay que no le puedo dar eh F1 aceptamos ok, lingote de acero 35 me dijo entonces dividimos pila, le vamos a dar 35 de esto le vamos a dar esto le vamos a dar los maderos que no me acuerdo cuanto era le vamos a dar dale todo esto eh espera eh y de estos creo que era denme un segundo 20 35 era no me acuerdo cuanto era cuanto toma que se yo me da igual y toma dar dinero y dinero le vamos a dar 200 que me dice que me dijo 35 de acero en total mota mota que es mota comercial ah la mota intercambio me olvidé la mota me olvidé la mota me olvidé la mota me olvidé la mota donde está la mota ahí está ahí está que grande el scarface bueno parece que lo está haciendo que es ella vamos a guardar el arma que queda super feo estar con el arma ahí ok dejémoslo construir tranquilo no lo molestemos mucho a ver qué está haciendo congelamos vamos a casa a ver supuestamente ahora ya nos podemos teletransportar a casa directamente gratis viajar rápido regresar a casa que sí que sí vamos para casa directamente vamos a ver de poner el cofre y poner el otro a ver cómo va y ya si vemos que realmente el cofre vale la pena o sea que nos aumenta un montón el tamaño y demás vemos ya para la próxima hacer cofres más importantes cosas más importantes pero tengo que buscar recursos obviamente veamos tenemos el cofre que nos dio esto lo rotamos ok ahí sería y lo podemos poner acá arriba no ahí vamos a ponerlo ok tenemos el cofre y después tenemos donde está esto esto como ya se trabó todo el juego denle un cachito de tiempo que se destrabe ya saben cómo es no sé por qué se traba acá en el tema de construcción ok si yo quiero poner esto me cago en todo esperamos que se destrabe por favor vamos a darle un segundo por favor 10 9 8 no sé si a mí solo me pasa esta mierda ok acá lo tenemos me cago en todo pero lo quería llevar acá a ver si se pone ahí o tiene que ponerlo en la pared o cómo es vamos a esperar un poquito esperamos un poquito más qué pasó qué pasó me están mandando mierdas de trabajo ok denme un segundo denme un segundito más ok esto qué onda es que no se trabó todo el juego directamente se murió el juego bueno ahora lo metemos de vuelta para ver cerramos programa volvemos bueno lo va a volver a abrir solo ¿no? o qué onda no vamos a poner el escuadrón de vuelta por cierto ¿tengo juegos nuevos o no? tengo sí tengo juegos nuevos pero no los veo fecha de lanzamiento ¿cómo se llamaban los juegos nuevos? que no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaban bueno uno era qué memoria la mía tenía dos juegos nuevos pero no sé cuáles son entramos de nuevo a ver si podemos ponerlo de qué mierda ¿por qué se traba ahí? a ver vamos a esperar a ver si podemos instalar eso gratis dark complex edition cerramos esta porquería ok continuar ajá ajá continuar jugar a ver si podemos entrar ahora una hora 28 me cago en todo en poner un cofre nada más vamos papá acelere acelere que quiero ver cómo va esto del cofre y todo lo demás se tarda demasiado se tarda demasiado ahí estamos a ver ok vamos de vuelta vamos por acá arriba se puede volver a trabar enseguida déjame un segundo vamos a tratar de hacerlo rápido qué pasa si yo agarro el trofeo este y lo quiero ok no si o si en la pared entonces si yo lo pongo acá ahí está me aparece ahí perfecto perfecto listo es lo único que quiero ok y el cofre este yo no lo puedo abrir ni nada no creo que no entonces salimos de acá tocamos la L para salir y ahora vamos a ver si tenemos más espacio en el inventario sí no mucho pero sí una cagada o sea yo pensé que me iba a dar muchísimo más espacio o sea no eso sino muchísimo más espacio vamos a hacer una cosa vamos a ir trayendo claro pero es muy poco el espacio que tengo necesito más cofres ¿cómo se llamaba este muchacho? ahí se me borró ¿cómo se llamaba este muchacho? se llamaba me cago en todo ¿cómo se llamaba? igual no puedo gastar tanto dinero ni tanto lingote ya andamos pobre me dijo que iba a ser gratis pero tampoco me quiero abusar de la ayuda porque sí necesito más cofres mucho más cofres pero a ver vamos a hacer un ejemplo ¿qué pasa si yo vengo a a ver ¿cuánto espacio tengo acá? me quedan más o menos 390 de espacio es muy poquito es muy poco 390 de espacio ok ¿qué pasa si yo vengo por ejemplo acá? regresamos a la posada rápido 390 de espacio me quedan 390 acordémonos de eso 390 de espacio a ver ok venimos por acá 390 de espacio ¿cuánto tengo acá de peso? me voy a llevar los orbes todo esto eso va a 13 13 329 ya no me alcanza el lugar porque claro a ver vamos a ponerlo por peso esto me está pesando un goibo es que hay muchas cosas que pesan demasiado 33 de peso esto me lo puedo llevar y esto ¿cuánto pesa? 242 de peso necesito más cofres necesito más cofres necesito más cofres a ver vamos a llevar eso primero viajamos rápido que sí que sí siempre se va a poder volver a casa pero lo que pasa es que la vuelta a casa se tiene un tiempo de reutilización entonces de a poco de a poco vamos a ir trayendo las cosas vamos a ver vamos a ver ahora si podemos guardar traigo bastantes cositas eh ojo miren todo lo que me traigo miren todo lo que me traigo para crafteo tengo pero vamos a disfrutar vamos a disfrutar a ver ok guardamos acá todo esto todo esto todo esto todo esto y me quedan casi 100 casi 100 casi 100 de de peso puedo traer más cosas eh es que es una barra basada lo que tengo es una locura lo que pasa es que lo que me queda allá pesa más que 100 hay que seguir trayendo más cosas hay que seguir trayendo más cosas eh sí sí quiero tener todo esto que es tratado corrompido talismán corrompido que tengo cosas que no sé ni que son los muebles cuánto pesan 21 todo esto lo puedo poner en la casa esto que es mostrador de barril alto ok vamos a poner el barril en algún lugar y le metemos algunas cosas encima ok entramos a ver lo voy a poner acá abajo por ahora ponemos esto ahí está bien ¿no? y le vamos a meter una botella de veneno acá ah pero no se ve ¿dónde tendrá el veneno? uy 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 se me trabó denme un segundo vamos a esperar ¿por qué se traba así? ¿por qué se traba así? me cago en todo esperamos debería volver debería volver debería volver ok bueno lo voy a poner así no importa ahí vamos a poner una de estas por acá vamos a poner una botellita de estas por acá otra botella por acá otra botellita al lado de esta ahí haciendo jueguito esto que es caja de rom pirata lo vamos a poner por acá abajo vamos a poner esto que es de cocina de barco esto me gustaría ponerlo onda ¿por qué no lo puedo poner acá? ahí mira ahí ahí ok y esto que es nota perturbadora la vamos a dejar acá para que la lean conjunto de cocina para hogueras bueno ahí para ah no ¿por qué no? ah que tiene que estar arriba de algo ok 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 ¿y qué más tenemos? plato de cubiertos ceruleo ¿y esto qué? guirnana de rama inquietantes uh que miedo ahí ok y y ya en realidad debería vamos a poner algunas cositas a ver a ver vamos a hacer una cosa vamos a poner esto en algún lugar que entre por ejemplo ahí y ahí arriba le vamos a poner esto se le puede poner ahí ahí y esto se le puede poner es que no lo veo a ver que queda medio en el aire ¿no? pero bueno ahí la guirnalda esta la ponemos acá esto lo vamos a poner acá para iluminar después lo pongo afuera la última platos sucios y los platos sucios van a tener que ir acá pa por ahora después lo modificaré lo cambiaré lo guardaré ok esto que es conjunto tengo tres platos sucios vamos a poner vamos a poner el segundo ahí y el tercer plato sucio no sé porque tengo tantos ahí y esto ya donde se pueda pa a ver ya no tengo lugar para nada ok no se puede poner ok listo que por lo menos ya ahí mira voy teniendo mi casita a ver a ver ahí está my home papá my home ahí va no quedó mal eh una sarta de porquería así se ahí y arriba a ver y arriba quedó así la casita bueno a poquito voy haciendo casa para a poquito a poquito a poquito a poquito ok no me parece mal eh esto que te dice nivel 2 una bonificación pequeña cuando se usa un pico de minería en las tierras salvajes ok no está mal muchachos lo dejamos por acá porque ya me está volviendo loco voy a ver fuera de cámara de juntar materiales ver de ir subiendo a poquito los niveles para ya hacer más cofre yo eh tratar de mejorar el tema de 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 cofres porque necesito un montón de cofres y de ahí vamos viendo si les dejo un abrazo enorme saludos gigantes espero que les haya gustado la casita me costó un huevo comprar la casita y me costó un huevo el el llegar acá o sea el poder tener una casa acá realmente llegar a nivel 30 y y tener la casita esta acá justo enfrente de de donde se compran y venden las cosas costó bastante pero me siento conforme me siento tranquilo de que se pudo haber hecho les dejo un abrazo enorme espero que la hayan pasado bien eh estamos a 4 niveles de de llegar a nivel 60 tenemos que eh todavía terminar las misiones principales yo creo que el próximo capítulo nos vamos a centrar en la en las misiones principales eh tengo varias misiones por ahí también pendientes porque me pedían que sea He-Man más o menos así que nos vemos en la próxima muchachos un abrazo enorme saludos gigantes y chau chau Pudu Pudu Pudu